Haz a ti, Pizanta María, gracias por la Sagrada Bendición, gracias por venir a mi Sagrada Medicina. Por favor, quien necesite medicina el día de hoy, que la tenga para su conciencia, para el bien, para el bienestar de la humanidad. Y va de la paz. Gracias, Santa María, por tanta bendición, tanto aprendizaje. Gracias, Sagrada Maestra. Gracias por el bendición. Gracias por tu vida. Gracias por tu luz, Maestra. Pizanta Sagrada, Pizanta Sagrada, Santa María. A vos. Fuego que alimenta mi corazón Viento que llevará Mensaje a la razón En cantos todos Haremos oración Todos haremos oración Por nuestra tierra Por nuestro templo Por el compartir Por el decidir Por la conexión Por nuestro hermano Por nuestra hermana Por la decisión Por la vibración Por la hermandad Por la unidad Por la unidad Por la paz 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 Fuego que alimenta Mi corazón Y el miedo que llevará Y el miedo que llevará Por la paz 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 María Santa, María Santa, María Santa, María Santa se presenta María. María Santa, 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 María ¡Fumo, fumo, María! Falo que alimento mi corazón Siento que llevará el mensaje de la razón En tantos dos haremos oración Todos haremos oración ¡Fumo, fumo, fumo, fumo! ¡Fumo, fumo, fumo!